Bienvenidos amigos a Francisco Muy Diferente, que bueno estar otro sábado más a través de Teleuniverso Canal 29, la producción quiso que hiciéramos la presentación de hoy aquí en este escritorio. Yo me iba a poner de pie, me iba a poner en ánimo, pero bueno, aquí estamos. Qué bueno que ustedes también en sus casas puedan compartir con nosotros, donde quiera que esté, en el mueble, en la cama, en el comedor, donde quiera y como quiera, yo sé que la vamos a pasar bien. Un contenido preparadito para el disfrute de nosotros, ustedes en sus casas y yo acá. Agradecer a toda la gente que durante toda la semana se ha expresado y sobre todo a los medios de comunicación que han sacado ese espacio para hablar sobre cómo en casa, que es el nuevo proyecto de nuestra empresa, que conjuntamente con Teleuniverso, nosotros hemos decidido llevarles a ustedes un morning show a la altura de lo que merece la televisión dominicana y desde República Dominicana para el mundo. Todos los días estamos ahí de 10 de la mañana a 11.30 con un gran grupo de profesionales que hoy vamos a compartir con dos de ellos, la Miss Eterna Kimberly Castillo y el Chico Maravilla, Anthony Tejada, estarán con nosotros en breve. Nosotros ahora conectamos inmediatamente, ya está listo producción, Sanchise está en eso, seguro. Recuerden que hay idea, más luego hablar con nosotros. Y hoy tenemos también a un artista, modelo artista desde Puerto Rico, Jay Torres, que vamos a conectar con él. Esto es Francisco Muy Diferente. Quédense ahí, Sanchise está casi conectando con nosotros. Vamos. Y bueno, vamos a iniciar con pura candela, porque cada vez que tenemos la oportunidad de conversar, se enciende el escenario. Señoras y señores, aquí está con nosotros ese, el más querido, el más buscado, ese mismo que cada día está como Benjamin Button, más joven, enjuveneciendo, Francisco Sanchis con nosotros. Pero la verdad es que tú te intenso. Óyeme, el regreso tuyo a la televisión diaria. Me tiene. Claro, óyeme, te ha renovado las energías. Sí, en serio, qué bueno. Qué bueno. Claro, porque tú tienes una intensidad, está como acelerado, pero bien. Tú sabes que es eso mismo. Dime, dime, dime. Ajá. Dime, dime, dime. No, 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 óyeme, Francisco, que uno, uno de los objetivos, óyeme, de las misiones que tiene que hacer durante todo esta, durante estos seis meses que llevamos, y que uno no sabe cuándo va a terminar, es eso, transmitirle a la gente positivismo, energía, confianza, optimismo. Tú sabes que eso mismo me dijo, eso mismo que me estás diciendo del muchacho y toda esa energía, me lo dijo mi hermana Francina en muy diferentes radios. Y me dijo, pero muchacho, ¿y qué es lo que te están dando? Pero yo entiendo que sí, Francisco, y creo que al igual te puede pasar a ti que estás en un trajín diario que no era la costumbre durante, bueno, ni previamente a la pandemia. Tú estabas en un modo un poco más medido, tranquilo, pero las funciones nuevas que tienes te aceleran y eso crea una chispa en ti. Claro, eso sí, bueno, tú sabes que hay un trabajo y hay un agotamiento mental que muchas veces pesa más que el físico, tú ves. Y cuando tú estás en un proceso de organización, óyeme, todo ese proceso mental y esa carga mental te agota, pero nada. Y sabes que a mí me encantan los retos y que uno está haciendo lo que uno disfruta y le gusta. Así mismo es. Iniciemos con los temas de hoy, Frank. Mira, vamos a iniciar con el, vamos a empezar con Cardi B y Opsi, pero vamos con lo primero que nos enteramos. Tú sabes que un menor de edad fue el responsable de haber expuesto en redes sociales la dirección de la casa de Cardi B. Esto después de que Cardi B contratara a un detective privado y que identificara el responsable de la acción. El joven, al momento de dar a conocer la dirección de la residencia de ella, en internet, animó a los partidarios del presidente Trump a que se pasaran por allí y si podían le prendieran fuego a la vivienda del arte. Pero, ¿por qué? Porque, bueno, porque ella estaba apoyando de manera muy directa a Joe Biden. A Joe Biden, sí, sí. Ajá, entonces, este joven lo que quería es eso. Bueno, ella empezó esta investigación, lo sometió a la justicia, porque aún en Estados Unidos, cuando tú puedes ser menor de edad, pero tú puedes enfrentar cargos, como en el caso de él, contra incitar a la violencia, al fatalismo, al odio. Porque todo eso entra dentro de lo que él hizo. Ajá, ajá, es cierto. Entonces, eso es lo primero que supimos. Después, a través de TMZ, de este portal, nos enteramos que ella había puesto la demanda del divorcio después de tres años de matrimonio con Occe. Pues, así mismo fue, presentó los documentos de divorcio irreparable, una ruptura irreparable y, entre otras cosas, pide la custodia de la hija de ambos, Collector. Además, según los documentos, ella pide que Occe cumpla con la manutención de la pequeña y no busca para ella ningún tipo de sustento económico. La custodia de la niña será compartida por ambos con ciertas limitaciones porque, óyeme, hay unos medios de comunicación que dicen que esta separación se debe, óyeme, supuestamente, a que a ambos, a que a ella no le gusta la forma en que él está educando a la niña. Es decir, que ella no está de acuerdo. Pero, según muchos otros medios de comunicación que han investigado un poco más y se van más allá, dicen que no, que todo se debe a las infidelidades que él, bueno, viene haciendo y cometiendo durante mucho tiempo y que ella ya le puso como un aparado, un stop a la situación. Le hicieron, le hicieron un ranking a él, Francisco, de los cinco, de las cinco mujeres. Ajá, para concluir con esta información de Cardi B y de Occe, según el Facebook Digital, el diario New York, realizó una historia en la que mostró el ranking de las cinco mujeres con las que supuestamente Occe le habría sido infiel a Cardi B. Sí, qué locura, qué locura. Bueno, Faith Neketzi, se dice que esta modelo sudafricana tuviera un encuentro luego de un concierto que se realizara en Sudáfrica en abril del 2018. Otra de las supuestas es la stripper y exnovia del rapero Tekashi 69, Jade. También Selena Powell, que es una modelo de Instagram muy conocida, y ésta había dicho en su momento que estaba embarazada de Occe. Ay, esa fue, sí. Sí, claro. Luego tuvo que confesar que el embarazo era falso. También Summer Booney Ella, que también dijo que había tenido un romance con Occe y que luego le pidió perdón a Cardi B cuando nació Coulter. Porque ella dijo que cuando ella estaba embarazada era que ellos habían sostenido un romance. Y por último, Cuban Doll, que este sí fue un escándalo porque se filtraron unas conversaciones en donde supuestamente Occe y ella querían hacer un trío con Cardi B. Y bueno, eso se armó un lío y hubo una demanda, sí, porque mismo es que también nuestra, esta rapera de origen dominicano, todas las queremos, todas las adoramos. Pero también tú sabes que ella tiene un lenguaje bastante subido de tono y que también toda la gente con la que se rodea también van por esa misma línea. Bueno, nosotros esperamos que ella pueda resolver esta situación. Francisco, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos más temas con Francisco Sanchis, los casos y las cosas de él, que está muy activo y encendido. Vamos a la pausa.